El Ejecutivo Provincial, la Policía de la Provincia de Entre Ríos llevó adelante un proceso solicitatorio para contar con más cinemómetros y así, de esta manera, reforzar los cinemómetros que ya cuenta la Policía con convenio de cooperación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y poder seguir garantizando la seguridad vial en lo que respecta a los excesos de velocidad en la provincia. ¿Cuál es la diferencia entre el aparato que usted menciona y un radar? En realidad, el radar es propiamente dicho un cinemómetro cuando está aplicada a la detección de infracciones de tránsito por exceso de velocidad. Actualmente, con los que cuenta la Policía de la Provincia de Entre Ríos, en realidad son cinemómetros láser, funcionan con un haz de luz coherente y de esta manera el dispositivo tecnológico calcula la velocidad a la cual se viene desplazando un automóvil en una arteria específica. También hay cinemómetros que funcionan con ondas de radio, por eso los más antiguos se denominaban radares, que en su oportunidad tuvo también la Policía de Entre Ríos, correcto. ¿Dónde se instalaron en Oro Verde? ¿En qué lugares específicamente? ¿Y si ya están en funcionamiento? En principio en Oro Verde no se ha instalado ningún cinemómetro, lo que es de público conocimiento que ha sido ventilado por diferentes medios es la instalación de unos dispositivos tecnológicos que están acá sobre la ruta provincial 11 a la altura de Oro Verde, pero en realidad son cámaras detectoras de violación de semáforo en rojo y de invasión de senda peatonal. Cabe destacar que todavía no están en funcionamiento, sin perjuicio de que el proceso licitatorio finalizó, todavía hay procedimientos administrativos de homologación de esos dispositivos tecnológicos que van a depender de autoridades provinciales y autoridades nacionales, depende de donde sean instalados los dispositivos. En este caso, como están en una ruta provincial, que es la 11, sí o sí necesitan la autorización de la autoridad provincial y sin perjuicio de eso, el dispositivo tecnológico tiene que ser homologado debidamente por el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, eso todavía no está finiquitado, es decir, únicamente se han instalado los dispositivos sin más, sin ningún otro efecto. Una vez que esté homologado, esta toma de las fotos que hacen estos radares o estos específicamente aparatos para el tema, ¿se traducen en multas? ¿Es decir, el automovilista va a tener que pagar por alguna infracción? Bueno, el sistema de doble instancia es constitucional, es decir, aquella persona que sea detectado va a tener el derecho a reclusar o presentarse a un tal Estado si quiere defenderse. En principio sí, implica la violación de la norma de tránsito y los actos de tránsito están penados de imprimir entalla con multa, será debidamente notificado el infractor en su oportunidad. Y soy redundante, el dispositivo todavía no está homologado y no está funcionando. Gracias por ver el video.